Hola a todos chavales, soy Lesbionce y estoy aquí con un gameplay y esta vez es de Battlefield 3 Estamos en el mapa de Ataque en Karkan y estoy con la G36 dando leches por todas partes Esta es una partida de asalto como veis, empiezo muy muy mal la partida Y me puse luego la G36 y remonté bastante, de hecho quedo, bueno, decentillo Y nada, es una partida que ya veréis el final que es bastante raro, yo cuando pasó me quedé como what the fuck Y nada, quería traeros un gameplay de Battlefield 3 y ya lo sé, sé que tengo que hacer la vida del francotirador Sé que tengo que hacer aquello de trolear con la Usa, sé que tengo que hacer muchas cosas Pero de momento dejadme que comente este gameplay, por favor El caso es que, bueno, quería, aparte de un poco de táctica, aunque bueno, aquí estamos defendiendo, vale Y esta es la penúltima base y tampoco os voy a poder explicar mucho Simplemente esta zona en la que estoy yo es en la que suelo defender, que es la bomba de B Siempre intentarán cogeros por aquí, por detrás, por la escalera Lo que tenéis que hacer es desde arriba, desde una posición elevada, pues tomar, es bastante fácil Tomar posiciones y... porque bueno, la bomba de A casi siempre, casi siempre nos la toman Es muy 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 difícil tomarla, o sea, defenderla Entonces casi siempre, pues desde esta zona, pues tomarla, o sea, defenderla de B Me ha dado con tomar, defenderla de B lo mejor que podáis Y nada, aquí veis que nos están atacando por los dos frentes De hecho nos están haciendo un poco de spawn trapping Es decir que, vamos, para quien no sepa lo que es, que luego me lo preguntáis siempre Pues que te encierran, vale, en tu spawn No puedes salir de tu spawn Como ves, nazco y a 10 metros ya tengo un enemigo Entonces, bueno, me matan una vez y ya decido ir por la derecha directamente Pasar de destruirlos porque los dos de mi patrulla estaban atrás del todo Entonces no tenía sentido, estaban jorobando bastante la partida estos dos coleguitas Aquí intento matar a estos que habían franqueado aquí por los vagones Espero a este tío, digo, venga, por aquí te estoy viendo en el minimapa Eh, chaval, ¿qué tal? Buenos días Eh, nos ponen la bomba de B Y yo voy corriendo por la derecha a ver si puedo Porque eso sí os lo digo, ¿vale? Nunca vayáis a tomar, o sea, os ponen B, ¿vale? Y está el enemigo defendiendo la bomba que acaba de poner Entonces, perdón Pues la gente lo que suele hacer es ir corriendo ahí como pollo sin cabeza Se tumba y desactiva la bomba Eh, la mayoría de las veces no la vais a desactivar Y tenéis que tener en cuenta que en el Battlefield No es simplemente te matan, pum, reapareces otra vez y puedes volver a desactivarla Sino que hay un retardo de 7 segundos En esos 7 segundos se está contando la cuenta atrás para que se destruya la bomba Y por lo tanto tenéis que ser consecuentes Viene mejor, sobre todo en Battlefield viene mucho mejor Ser paciente y hacer las cosas con cabeza Que ir a lo loco y cuanto antes mejor Aquí como veis ya nos han destruido la bomba Y me voy a dedicar a matar un poquillo aquí en el spawn Ya sabéis, eso que os digo que siempre limpies el spawn antes de atacar la siguiente base Pues yo hago todo lo contrario Ahora soy el tocapelotas que está en el spawn Esperando a que, bueno, a que le maten Y tenga que reaparecer allí en la otra base Pero mientras tanto pues vamos a matar todo lo que podamos y más La Geo36, comentar un poquillo Ya había hablado de ella Pero vamos, es espectacular Ya sabéis, una carabina de la clase de ingeniero Tiene mucha precisión, tiene muchísimo daño Y combina de punto rojo y a esa delantera Es el pepino máximo O sea, es el pollote máximo Quería decirlo, lo sé Ya sé que últimamente no digo tantas palabrotas Porque quiero, no sé Ser más respetuoso a la hora de hacer replis comentados Pero bueno, pollote máximo lo vamos a dejar Entonces aquí como veis Intento destruir el tanque Ya veréis que me van a dar un poquito de papita Aquí le disparo Y aquí ya se da la vuelta Y dice, hola, que tal, adiós Vamos a hacerle la última base Que ya sabéis que una de las bombas está subiendo una rampa A la derecha Está cubierta por bidones, cajas y tal Y la otra está dentro del hangar Ya veréis la liada parda que nos hacen Los enemigos y nuestros compañeros Otra vez más Son retrasados mentales No te metas con tus compañeros Lo siento, pero es así O sea, son retrasados O sea, ya lo veréis Entonces, bueno Yo me voy a quedar en el En el búnker, ¿vale? En el hangar este que veis Y es donde voy a defender más o menos Los enemigos vienen siempre por la derecha Por esta puerta grande que veis Y por la chiquitita que veis a la derecha Entonces, bueno Las posiciones que yo suelo tomar es Esta que vais a ver aquí para tomar Para defender la parte de la izquierda Y si quiero tomar la puerta pequeñita También me puedo venir desde esta parte de aquí Tenemos ángulo para la puerta pequeña O directamente evitar que entren Que ya habían entrado Ahora veréis que me cargo a los dos A ver, aquí subo Me pongo detrás de la caja Y uno por aquí Y otro por allí Y desde esta misma posición puedo defender la puerta Aquí se me va la olla Intento flanquearles Pero me pilla este tío Y digo, bueno, mejor para adentro Pero como os digo Desde esta posición Podemos tomar perfectamente la puerta Aquí se me va la olla otra vez Y me matan Entonces Esas dos posiciones que podéis tomar Para defender el hangar Aquí me reviven Sin matar Eso siempre Un consejo Que siempre os lo diré a todo el mundo Que juego mucho a Battlefield Antes de revivir a vuestro compañero Siempre encargaos de matar A los que le habían matado Porque si no, no tiene sentido No sé si habéis visto alguna vez Unos episodios Unas animaciones Que se suben a Machinima Respawn Que se llaman Battlefield 3 Friends Pues Y parodian este tipo de actuaciones ¿No? De Te matan Pum, te revivo Te matan otra vez Pum, te revivo otra vez Y el que está El que le han matado Está ya hasta las narices ¿No? De que le revivas Entonces siempre Intentar matar O hacer fuego de su presión Que ya sabéis Que parece una gilipollez Y una motivada Pero Battlefield 3 para algo Nos ha dado la posibilidad De hacer esto Ya sabéis que en el modo multijugador Tenemos una cosa Que es la contención Que mucha gente me lo ha preguntado También en comentarios Que es ¿Qué pasa cuando se nubla? ¿Por qué se te nubla la pantalla? Pues es eso Hay una ventaja Que se llama contención Que es Que tú cuando disparas Pues se le nubla La vista al enemigo Entonces Realmente sirve De mucho al multijugador ¿No? Se puede aplicar al multijugador Perfectamente Y es algo que tenéis que tener en cuenta Y que sirve muchísimo Sobre todo con ametreras ligeras O francotiradores Además de mucho calibre Pues Van bastante bien Para hacer fuego de su presión Y ayudar a tus compañeros O sea que siempre tenéis que tener en cuenta Esas cosillas ¿Vale? Que según juegas Pues no te das cuenta de ellas O te parecen Una fricada O una motivada del juego Que en realidad no sirve para nada Pero que realmente Si lo aplicas bien Dentro de lo que es el juego Pues te sirve muchísimo Y Y es algo que te puede ayudar A ganar o perder la partida O bueno No tanto Pero a ganar O perder un enfrentamiento Aquí como veis Han plantado un Yo todavía no lo sabía Han plantado un radiofaro Dentro del Del hangar Entonces bueno Es el mismo punto Que el Amtrak Que nos han plantado Un radiofaro Estamos jodidos Allí veis Que nos lo han plantado En esa zona de allí A este tío Que no voy a conseguir matarle Ahora le voy a matar Con la G18 Aquí G18 For the win Que tal friend Tenía el radiofaro Según pasa este muro A la izquierda Entonces bueno No llegué a ponerlo En el chat Os lo digo sinceramente Porque no se como se dice Radiofaro en inglés Entonces no sabía que poner Y este era el tío De nivel 100 Que va a poner el radiofaro Y se va a quedar campeando Ahí todo el rato Otro nivel 100 De estos cuapos cuapos Atención al bugazo Que me da ahora Que se me queda esta pantalla Aquí bugueada Y no la puedo quitar Y por más que yo intentaba Ir para atrás Y ir para adelante Y digo bueno Por lo menos me deja jugar Y aquí es donde la cago Le doy a start Y ahora ya Solo me deja hacer así Y no me deja aparecer Y menos mal que me Me mató el compañero O sea el compañero El enemigo Y ya Me Me quitaron este suplicio Entonces bueno Ya nos han puesto la bomba De dentro del hangar Mis compañeros creo que La van a desactivar Pero Me la van a liar parda al final Me la van Y nos la van a todos A liar parda Porque yo no me di cuenta Bueno aquí ya reaparezco El tío sigue allí En el querido radio faro Como veis el tío No se mueve No se mueve de ahí El super nivel 100 Soy super bueno Y no me muevo de una esquina Ya le veis Y tenía que atacar él Él es el encargado De proteger el radio faro Es el guardián Del radio faro Y aquí como veis Le quedan 10 a ellos Nada más Y nosotros pues bueno Teníamos ya Esto era un caos Vamos el hangar Es un caos Como veis Es lo que os digo Con la bomba O sea el radio faro Nos han plantado radio faro Y nosotros lo tenemos Muy 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 complicado Es que Tienen ellos El spawn más cerca De la bomba Que nosotros mismos Y eso es lo que estamos Defendiendo Aquí mi Mi intento de decirlo No me acordaba Si con D Y se ponía Half o Hash Entonces Borro ahí un poquillo Y no me acordaba Como era radio faro Y digo Bueno la tomad por culo ya Lo borro todo Y ya veis que quedan Dos atacantes Todavía no nos han puesto Aquí nos pone la bomba Y yo no escucho la bomba Y atención al fey Porque yo creo que Ya hemos ganado la partida Me tomo con toda tranquilidad El matar aquí a toda la gente Digo no pasa nada Ya hemos ganado la partida Y resulta que nos estaban Poniendo la bomba No sonaba la alarma Y yo por eso No me había enterado Mato a estos dos Y digo bueno bueno Esto pinta bien Porque no termina ya Y de repente Sin más previo aviso Pum Pum Tu equipo ha perdido Y entonces me quedé como What the fuck Que ha pasado Así que nada Al final nos la liaron parda Pero quería subir este gameplay Porque me gustó bastante Y me sirve para explicaros Unas cuantas cosillas Así que nada Esta tarde tendréis otro gameplay No se todavía de que Pero lo tendréis Y nada Lo de siempre Like favoritos y todo ese tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo chavales Os dejo con vuestras Queridísimas chapitas Gracias por ver el video